Bien, hola amigos, ¿cómo están todos? A ver, prendamos un poquito de luz Ahora sí, un poquito de luz Mientras jugamos un poquito de Donkey Kong Country Bienvenidos a la guarida de Pipe Perdón por el desorden Y, a ver, el objetivo de este video era comentar Mientras jugamos algo, ¿no? ¿Por qué no? Lo que fue el evento de Halloween de Pokémon GO Mucha gente se burla de la aplicación, de que está muerta y todo Yo más bien creo que los que quedan son los que No sé, los que de verdad les interesa el juego O les sirve para algo Yo, de alguna manera, pienso que este Pokémon GO no es tanto un juego como una aplicación para Salir a hacer ejercicio, qué sé yo Pero bueno, la verdad es que el evento ha estado bastante interesante Como primera experiencia A ver, les cuento Para los que a lo mejor lo han dejado de jugar Lo que nos dio Niantic durante prácticamente 4 o 5 días El evento finalizó en Chile ayer Por la diferencia horaria del servidor Nos dio la oportunidad de obtener el doble de caramelos Por cualquier acción que da caramelos Ese era el evento, digamos O sea, por atrapar un Pokémon en vez de 3 te daban 6 Por transferirlo en vez de 1 te daban 2 Y lo más interesante, ¿no? Cuando eclosionabas un huevo También te daban caramelos dobles O sea, a veces los caramelos te tocan 8, 10 o 20 Ahora te tocaban 16, 20 o 40 De hecho yo conseguí evolucionar un par de Pokémon que me... Oh diablos, el juego se me fue a negro Prendámoslo de nuevo Conseguí evolucionar un par de Pokémon que no tenía de esa manera Y para los cuales me es muy difícil conseguir caramelos Pero justo me salieron en el huevo Me salió un Magikarp en un huevo Y me dio 40 caramelos Claro que me faltan 360 para el Yarados Pero, en fin Esa parte estaba muy bien Era muy motivante Jugué mucho más al juego De lo que lo había estado jugando en estos días Porque, obviamente, había que aprovechar la oportunidad Ahora, lo negativo es que Los Pokémon de Halloween, digamos Se repetían demasiado Eran, a ver, los más... Básicamente Por cada... ¿Dónde hablo de estar el juego? Por cada vez... Por cada... Digamos, o la frecuencia Digamos, los Pokémon más frecuentes En vez de Pidgey y Rattata Pasaron a ser Los Meowth Y los Cubone Y la verdad es que eso cansaba bastante Muchísimo Y otro Pokémon que en mi área se volvió Extremadamente común Casi al nivel de los otros dos Fue Drowsy Eso me sirvió para Para poder conseguir a Hypno Por fin Pero ahora... Pero el Pokémon me salió tanto Que tengo como Tres Hypnos En este momento Y tenía más Entonces... Desde ese punto de vista Fue un poquito decepcionante Porque Se esperaba que salieran A lo mejor muchos Pokémon De tipo Fantasma y Psíquicos Por lo menos en mi área Me tocó que salió mucho Drowsy Y Pokémon Fantasmas Casi nada Debemos haber atrapado Con mi esposa Que también lo juega Dos o tres Gaslys En todo el tiempo Que duró el evento Yo esperaba poder Yo estaba evolucionado O sea, ilusionado Porque Pensaba que iba a poder Conseguir mi Gengar Y resulta que no fue así Quedé como a 30 caramelos Y necesito Caminar más o menos 90 kilómetros Ya que el Gengar Es un Pokémon Sumamente Raro Que aparezca Por donde me mueva Habitualmente Que mierda Como mierda Estoy jugando Diablos Así que eso chicos Quería hacer Este video Cortito Se me fue a la mierda El juego Algo le pasa Algo le pasa A lo mejor la ROM No está buena En fin A ver Para que me vean bien Mientras me despido ¿Sí? Eso chicos Cuéntenme En los comentarios ¿Qué les pareció A ustedes Este evento Los que juegan Pokémon GO Y si había alguno Que no estuviera jugando Y que Y que lo haya retomado Por este anuncio Se rumoraba mucho Que el Pokémon Más común Iba a ser Subat ¿No? La verdad es que No fue para nada Así Pero si se echaron De menos Mucho A los otros Pokémon Ese yo creo Que fue el mayor Defecto del evento Que casi no salía Nada Que no fuera Q-Bone Que no fuera Q-Bone Meowth Drowsy En mi caso Muy pocos Ratatas Y Pichis Esperaba también Que me No sé Aprovechar Aprovechar los dobles caramelos Para Para evolucionar Un Graveler Grande que tengo Y no me sirvió De mucho No atrapé Muchos Geodude Esperaba que aparecieran No sé Más abras Y ese Ese tipo de cosas Me gustaría Que ojalá Estos eventos Fueran Una vez al mes Sería Sería Sumamente Positivo Sí También por el tema Que olvidé mencionar De que Todas las distancias En kilómetros Se redujeron A un cuarto De lo normal O sea Para Un Pokémon Con el que tenías Que caminar Un kilómetro Para conseguir Un caramelo Ahora Solo Te requería Caminar 250 metros Con él Así Para un Pokémon De No sé De 3 kilómetros Necesitaba 750 metros Era Eso también Estaba muy bien Era muy motivante Y se sentía Que había Una mayor Recompensa Por las acciones Que emprendías En el juego Yo Como les decía Espero que estos eventos Sean mensuales O a lo más Bimestrales Porque Ahora Al revés Al volver a la normalidad Del juego Me siento Me siento Me siento Algo desmotivado Me siento algo desmotivado De que De que las acciones Que haga en el juego No van a tener Ya la La misma recompensa Que por demás Parece una recompensa Más justa Ya que el juego Es bastante Repetitivo Que es lo que Me ha mantenido Jugando Es que Bueno Ya estoy En un nivel Alto Y ya se hace Más interesante Ir a gimnasios Obtener monedas Y poder comprar Cosas para Seguir subiendo De nivel A estas alturas Uno ya está tratando De conseguir Nuevos Pokémon Para el Pokédex Y también Obviamente Me sirve como una excusa Para hacer ejercicio Ya que han notado Que estoy absolutamente Gordo Y Tetón Así que Eso muchachos Como les decía Cuéntenme Que les pareció A ustedes Este evento Los que lo han estado jugando Si hay alguno Que haya retomado El juego Por este evento A lo mejor Eso Eso muchachos Un abrazo Grande Espero que Les haya parecido Interesante Y nos vemos En el próximo video Mierda Un zancudo Chau